El sostenimiento de esta fecha, que fue un golpe certero a la democracia, tengamos que pensar, reflexionar y actuar en el diálogo permanente que se encuentren aquí todas las fuerzas políticas de la democracia. Eso sería un objetivo lograr, porque algunos entienden este acto como un acto ajeno a sus pertenencias políticas y yo quiero decir que el horror de aquel tiempo fue contra todos los argentinos, fue contra todos, fue contra nuestros jóvenes en las universidades que porque tenían curiosidad en la política y querían participar se los atacaba certeramente. Fue contra los científicos, fue contra la prensa, fue un ataque global al sistema democrático que logramos recuperar en el año 83 y que la verdad hoy debemos proteger nuestro sistema democrático. En aquellos años de hierro fueron muy pocos, minoritarios los grupos que tomaron armas, muy minoritarios, pero eso sirvió para masacrar a miles de jóvenes en todo el país y para desprestigiar profundamente a la política. La política es la única herramienta que tenemos los débiles para defendernos de los poderosos. Por eso hay que proteger a la política porque es la base de la democracia. Y solo en el marco de la buena política, no de la politiquería, de la buena política vamos a nosotros recuperar la confianza de un pueblo que no puede ver que en el marco de mensajes de odio se lo confunde. Pero no importa, tengamos fe, tengamos esperanza, tengamos convicciones, tengamos la certeza de que nosotros no debemos ser los que transmitimos ese odio, sino todo lo contrario.